Son utilizados para celebrar y entretener desde la antigua China, con la diferencia de que en aquella época eran más aburridos porque no presentaban las mismas explosiones de color de hoy en día. Fue un poco antes de la revolución industrial cuando los fuegos artificiales comenzaron a tener colores gracias a que se empezó a mezclar pólvora con otros materiales como el hierro y el carbón. De este modo se obtiene el color rojo con carbonato de litio, el naranja con cloruro de calcio, el dorado con hierro y carbón y el verde con cloruro de barrio. Gracias por ver el video.